Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Marcia. Buenas noches, Manuel. Bueno, los primeros mil días de vida. ¿Cómo deben cuidarse? ¿Qué son? ¿Qué ocurre? En esos años, ¿cuáles son los riesgos? ¿Las enfermedades? Entonces, bueno, es un tema que es importante hablarlo con los especialistas, ¿no? Claro, porque además esto está reconocido incluso hasta por la Organización Mundial de la Salud. Todos los profesionales te dicen que los primeros mil días, desde el punto de vista de la formación del organismo de una persona, dicen que los primeros cinco años son esenciales para la parte psicológica, pero los primeros mil días son muy delicados y muy importantes. Inclusive en Venezuela acaban una serie de especialistas de hacer un taller, un seminario, de lo más interesante que ha arrojado, unos resultados, es decir, unos datos y unas evidencias que verdaderamente vale la pena que nosotros podamos exponer aquí, porque pues es una contribución también que los padres estén claros en relación a todo esto y puedan atajar a tiempo todos los problemas que se pueden generar para un niño cuando esto no se conoce o no se pone atención a estos primeros mil días. Así que nosotros vamos a tener después de la pausa a una muy importante especialista en esta materia. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!